Tito Suárez de Carin Soy morena de la playa como lanzo mi atarraya a los chicos conquistando Y con ellos vacilando muy alegre voy cantando Y los tambores están sonando todos mueven la cintura porque tiene sabrosura Gozando me gusta prefiero bailando Escucha y aprende Arriba Abajo La vuelta Las palmas Y con base por los serranos Soy morena de la playa como lanzo mi atarraya a los chicos conquistando Y con ellos vacilando cuando estamos en el baile y la rueda va filando Con la mano en la cintura y entre palmas voy cantando Busando Me gusta Me gusta Prefiero Bailando Wey 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 todo lo que tenga tambor Wey wey todo lo que tenga tambor Arriba Todo lo que tenga tambor Abajo Todo lo que tenga tambor La vuelta Todo lo que tenga tambor Las palmas De Argentina para el mundo Tito Suárez de Karim Cien por ciento cumbiambero J abstracto Y que me gusta Y que me gusta Música Tito Suárez de Karim Cien por ciento cumbiambero Cien por ciento cumbiambero El baile Es el baile Un baile El baile Y que va Quien lo que tenga tambor Gozando, me gusta, prefiero, bailando, wey, 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 todo lo que tenga tambor Arriba, abajo, la vuelta, las palmas, que suenen Que siga, que le creo